En la calle estamos casi 30 familias. Nosotros el 20 de julio a las 6 de la mañana nos despertamos, sentíamos gritos, salimos. Abrimos la puerta, lo que miramos es que veíamos humo. Entonces lo primero que se nos ocurrió es empezar a gritar que empiecen a levantarse los vecinos. Decíamos fuego, llamen a los bomberos. Murió un bebé de un año, la señora Beatriz, su hija y su yerno. Murió un bebé de un año, la señora Beatriz, su hija y su hija y su hija. Bueno, estamos tratándonos de acomodar como podamos. Hacemos fuego con leña, calentamos la pava. El que puede se va a hacer su trabajo, vuelve, nos turnamos. Para no perder también, lo único que faltaría perder es nuestro trabajo que tenemos. Tratamos de acomodarnos como se puede. Los chicos estamos tratando de ver cómo ves ahí, ahí está el camión, para poder dormir ahí. Taparnos con los plásticos, con los toldos que se puedan. Tratamos a la gente, viene a traernos un poco de comida, un poco de ropa, de abrigo. Nosotros lo votamos al señor Macri. Queríamos un cambio para nosotros, pero que no nos dé la espalda ahora, que nos ayude. O por lo menos para volver a empezar con nuestras casas. Nosotros estamos dispuestos a reconstruirlo de vuelta al edificio. Con los años que vivo acá en el conventillo, están interesados en el previo. Pero si están interesados en el previo, que empiecen a censar a cada familia. Y si quieren que nosotros paguemos algo más, o que nos den una chequera para hacer nuestras viviendas a cada uno. Yo estoy dispuesta, señor. Tenemos trabajo. La intención que tienen es sacarnos de la casa. Pero nosotros no nos vamos a salir. Esa casa, nosotros vivimos muchos años. Entonces no tenemos por qué salir de nuestra casa. Es un techo, quizás no será un lujo, pero es nuestro techo donde podemos cuidar a nuestros hijos. No tienen por qué pasar las criaturas por esto. Y yo también me da vergüenza de estar en el estado que estoy acá. Nosotros queremos urgente una solución. Que sea algo concreto, no que nos vengan así. Usted sabe que si nos llevamos a un parador, cuando volvemos, va a estar sellado como pasa en todo el barrio de La Boca. ¿Me entiende? Usted dice, ¿cuántos terrenos abandonados hay en el barrio de La Boca? Todo vallado, vallado. No es la solución esa. Gracias por ver el video. Gracias.